Nata y Manelí fueron captados muy juntitos. ¿Qué onda raza listos para el chismecito de hoy? Pues prepárense porque está de lo mejor. Las redes sociales están que arden después de que Manelí González, la ex participante de Acapulco Shore, compartiera en su cuenta de Instagram algunas historias bastante reveladoras al lado del cantante del Rey de los Tumbados, Nata. Sí, leyeron bien, Nata y Mane juntos en el Ibiza. ¿Y la neta? Todos nos estamos preguntando, ¿será romance fugaz o solo una amistad? Resulta que ambos están de vacaciones en Ibiza y la mismísima Mane dejó claro en sus historias que estaban disfrutando juntos del paraíso. Pero lo más curioso es si esto fue plan con Maña o simplemente se encontraron por casualidad al otro lado del mundo. ¡Qué loco, ¿no? La comunidad de internet que nunca deja pasar nada ha estado especulando sobre esta repentina cercanía. Muchos piensan que podría haber algo más que amistad entre ellos, especialmente después de ver lo acaramelados que se mostraban en las redes sociales. Y no es para menos, entre las historias de Mane hay una en donde se le ve cantando a todo pulmón 300 noches, la famosa colaboración de Nata con Belinda. Este video incluso llegó a la mismísima Belinda, quien lo compartió en su propia cuenta de Instagram. ¡Imagínense el drama! La cercanía entre Nata y Mane ha despertado todo tipo de rumores. Algunos creen que hay un claro interés romántico, mientras que otros piensan que solo son buenos amigos disfrutando de vacaciones. Mientras que otros piensan que solo son buenos amigos disfrutando de unas vacaciones. Lo cierto es que ni Nata ni Manelik han salido a confirmar o desmentir sobre su relación, lo que nos deja a todos con la intriga al máximo. Lo que está claro es que estos dos saben cómo mantenernos pegados a la pantalla, esperando cualquier pista que nos revele un poco más sobre lo que está pasando entre ellos. Mientras tanto, seguiremos al tanto de sus redes sociales y cualquier nuevo detalle que pueda surgir. Porque en el mundo del espectáculo cualquier cosa puede pasar, y estamos aquí para traérselos todo calientito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web de La Mejor para enterarse de todas las notas del momento. No se pierdan ningún detalle aquí nomás. ¡Gracias!